Un laberinto y un monstruo siguiéndote, ¿tendrás el coraje y la destreza para escapar de esta pesadilla en menos de dos horas? Esta es la premisa de RefundMe If You Can, el juego del que te contamos más a continuación. En Steam hay una tendencia muy peligrosa que atenta directamente contra las desarrolladoras más pequeñas. Esta consiste en terminar los juegos antes de dos horas, límite de tiempo jugable para la devolución de los títulos, para pedir un reembolso. Esto ha llevado a diferentes creadores de contenido a aprovecharse y disfrutar de grandes juegos sin llegar a pagar un solo centavo por ellos. A sabiendas de esto, la desarrolladora Sun Game Studio ha decidido lanzar el título RefundMe If You Can, un juego cuya premisa central es muy sencilla y llamativa. Si logras completar el juego en menos de dos horas, automáticamente se te va a reembolsar el dinero que hayas gastado en él. Suena sencillo, ¿no? Pues para nada, ya que hablamos de un juego de terror en donde tenemos que ayudar a una chica llamada Sara a escapar de una horrible pesadilla en un enorme laberinto en el que existen 100 posibles caminos. Y obvio no estaremos solos, ya que durante el recorrido entero nos estará persiguiendo un enorme monstruo que estará pisándonos los talones todo el tiempo. La desarrolladora ha dicho que si completas el juego en menos de dos horas, ellos mismos te animan a devolver el juego, siempre y cuando mantengas tu honor de gamer y de no completarlo, lo dejes en tu biblioteca de por vida. Nosotros somos de la creencia de que Steam debe revisar su política de reembolso para evitar abusos, pero este es, sin lugar a dudas, uno de los experimentos más curiosos y divertidos que hemos visto en años recientes. ¡Suscríbete al canal! Para todos los que no saben qué es lo que podrían jugar esta semana, queremos darles una recomendación que viene directamente desde el corazón. Xenoblade Chronicles 3, acción y dinámica típicas de un RPG, es lo que vas a encontrar en este título. Platiquemos más para ver si merece un lugar en tu lista de cosas por hacer durante este fin de semana. Después de mucha expectación, llega Xenoblade Chronicles 3, posiblemente la entrada más accesible hasta el momento de la icónica franquicia de Nintendo, y otro ejemplo de que la gran N aún tiene algunos grandes AAA JRPG que ofrecer. Con una premisa identificable y fácil de entender, Xenoblade Chronicles 3 tiene un tiempo de inicio mucho más rápido que muchos otros juegos JRPG del mercado. El tiempo y lo que eliges hacer con él es un tema enorme y es uno de los puntos emocionales de la narrativa. Los seis miembros principales de nuestro grupo tienen una vida útil y limitada con unidades llamadas términos, todos al servicio de uno de los dos reinos en guerra. Como resultado de un giro del destino, terminan encontrándose en circunstancias espinosas. Hay muchos flashbacks intercalados en la historia a medida que pasa por el tiempo, que dan detalles de la misma de una forma general y ayudan a desarrollar a los personajes principales. El conflicto constante de este mundo es lo que hace que las cosas sean interesantes. Si bien es probable que muchas personas se resistan a los gráficos del Switch, Xenoblade Chronicles 3 tiene un aspecto impresionante desde cualquier punto de vista. Su mundo explorable y diseño hacen que el juego sea aún más emocionante de explorar y en algunos puntos pareciera difícil pensar que se trata de un mundo abierto, por lo que pocas quejas se pueden dar en este apartado a pesar de que no se trata del diseño más fotorrealista. Xenoblade Chronicles 3 deja en claro que estamos ante una secuela de Xenoblade, pero también tiene sus propias reglas. La exploración es mucho más divertida porque su mundo ahora es generalmente más grande y la capacidad de acercar en primera persona o alejar e intercambiar miembros del grupo es un buen toque en términos de inmersión. Los rasgos de migajas de pan están disponibles como un interruptor opcional cuando no tenemos rumbo y el mapa automáticamente marca los puntos de interés, sin mapas desagradables llenos de puntos de interés sin sentido. Xenoblade Chronicles 3 no necesitó hacer mucho para mantenernos interesados. El elenco, el peso de la historia y la libertad de composición de nuestro grupo de héroes son la trifecta que nos convenció de que este es un gran juego. Incluso durante algunos de los momentos más lentos de la historia, estábamos jugando con las estadísticas y las cargas y todavía nos impulsaba la necesidad de ver a dónde llevaba todo el asunto. Y por todo ello es que es un juego obligado para cualquiera que tenga un Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal!